ustedes. Ya nos encontramos entonces en el ingreso al despacho presidencial y vemos en este momento el apretón de manos entre el canciller chino y el presidente Nicolás Maduro, quien casualmente Ericka el pasado mes de septiembre tuvo la oportunidad de visitar la República Popular de China y suscribir múltiples acuerdos. Lo que es la dimensión de la cooperación entre China y Venezuela es simplemente sin precedentes, ya que prácticamente abarca todas las áreas de cooperación posibles entre ambos países. Quizás para Venezuela es particularmente relevante el aporte que China está realizando a la gran misión Vivienda Venezuela con la construcción de más de 34.000 viviendas, solo en la ciudad de Caracas, 10.000 enmarcadas dentro del proyecto socialista Ciudad Tiuna, también lo que es el Fondo Pesado China-Venezuela y también otros proyectos importantes como el satélite Simón Bolívar, que fue lanzado el 29 de octubre del 2008, el satélite Francisco de Miranda. La planta productora de vehículos Chery, que también ha sido instalada gracias al apoyo de China y que está próxima a llegar a las 30.000 unidades fabricadas en el acumulado histórico desde su apertura en el año 2011. También la fábrica de electrodomésticos Haier y el proyecto y programa social Mi Casa Bien Equipada. Ya en este momento el jefe de estado le está mostrando precisamente al canciller chino, la espada sol del Perú del libertador Simón Bolívar y que fue obsequiada por la municipalidad de Lima al libertador Simón Bolívar como reconocimiento a su gesta libertaria. También es importante destacar a las personas que nos sintonizan a esta hora que según el más reciente informe presentado el pasado 22 de marzo por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico Mundial, una organización que agrupa a los 30 países más industrializados del mundo, se espera que para el año 2006 China desplace a los Estados Unidos, corrijo, en el año 2016 se espera que China desplace a los Estados Unidos como la principal potencia económica del planeta, algo en lo cual también Venezuela tiene mucho que decir, ya que recordemos que en el año 2010 Venezuela desplazó Arabia Saudita como la principal reserva de crudo del planeta. Es así que lo que estamos viendo en este momento en nuestras pantallas no es una simple reunión entre dos países, sino la reunión entre la segunda economía del planeta, como lo es la República Popular de China, y la primera potencia energética del mundo, como lo es Venezuela. Ambas naciones, China y Venezuela, avanzando en la conformación de un nuevo escenario multipolar que avientino tuvo pronosticar el comandante supremo Hugo Chávez Frías, cuando en 1999, hace ya casi 15 años, inició esta primera histórica visita a la República Popular de China.